Hola, pues yo me llamo Mariel Espinosa, presidente de aquí, toda mi vida he vivido aquí, ahorita pues me estoy dedicando al turismo, le estoy echando gandas para ayudar a las personas aquí a promover hoteles, restaurantes, todo eso. Yecora tiene mucho que ofrecer, estamos en la sierra, la mayoría del estado pues es calor, calor, aquí en la temporada que vengas es una temperatura relativamente pues fresca, pues es un lugar que a mucha gente le gusta visitar, ha sido de todo el tiempo que la gente busca Yecora, visita Yecora, pero no conoce los destinos, vienen a Yecora y dicen bueno, pues que hay que hacer en Yecora, entonces para mí eso es el enfoque que le quiero dar ahora al turismo, es de que conozcan Yecora, que nada más es la cabecera, no más es visitar la plaza, hay muchas áreas naturales para visitar. Bueno, pues mis recuerdos de aquí es casi siempre ver verde, es de que la gente se dedica al ganado siempre. Yecora fue fundado por un misionero jesuita, se llamaba Ildefonso de Yecora, por eso fue el primer nombre que tuvo, que fue San Ildefonso de Yecora. Después, no sé cuál fue el lapso de tiempo, lo se tomó como la Trinidad, que fue parte de un distrito jurisdiccional, creo que se le llama, que pertenecía al municipio de Zahuaripa, en 1973 creo, si no me equivoco, ya se retomó nuevamente como Yecora solamente y como cabecera municipal, ya fue municipio, ya no perteneció al municipio de Zahuaripa, fue el municipio de Yecora, y Yecora significa corral de piedra, pues toda la gente, la gente aquí de Yecora es muy agradable, es muy, te apapacha, tú llegas y la gente te trata bien, la gente te ayuda, si necesitas algo te ayuda, hemos creado mala fama, pero, pues no, Yecora sigue siendo un lugar de personas, pues campesinos, de personas, aunque también ya tenemos estudiantes y todo eso, que se van, estudian, muchos regresan, tenemos doctores, tenemos, pues varias, varias personas que, que tienen que salir de aquí no para poder progresar, pero los que se quedan aquí igual, le echan ganas ganadería, entonces los que no se van a estudiar, pues se dedican a sus ranchos, a tratar de tener ganado, pues de razas, para poder, pues venderlos y así, aponcharcarlos y todo eso. Sí, Yecora no, no está turísticamente muy explotado, viene la gente porque viene más bien a disfrutar del clima, vienen a buscar una cabaña, pero dicen, ¿qué más hay que hacer? De ahí surgió mi inquietud por hacer esto turístico, les digo, tenemos la Cueva Gacha, tenemos unos pilares, tenemos campanero. Estamos aquí en una nueva travesía, en una nueva aventura, vinimos aquí a Yecora, a uno de los costados de aquí del municipio, porque nos dirigimos hasta la Cueva Gacha, aquí donde nos comentó Mariel, de todas las leyendas y mitos, nos dirigimos por un camino de terracería y ahorita estamos averiguando, porque son tierras, los ejidales, ya son tierras de personas que tenemos que pasar para llegar a este lugar, así que estamos esapeando los permisos y demás, está empezando el frío y ya está anocheciendo, así que va a ser un poco de miedo, un poco terrorífico, un poco de misterio, y pues no, vamos a ver cómo nos da, hay mucho paisaje, está muy lindo por aquí y pues la verdad es que yo encantado de estar aquí, vamos a ver qué nos espera de este lugar y a conocerlo, fíjense conmigo. Esperemos ir poco a poco puliendo, puliendo eso, mejorando los servicios en cuanto a alimentación, hospedaje, todo eso, que gancho yo pase por ahí, pero es entre mitos y leyendas. Otro mito y leyenda de aquí es, se dice que Yecora fue un lago y, como te comentaba, tiene su, pues tiene coherencia en cierta, en cierto punto, que era un lago que estaba cubierto. La cueva gacha, pues ya ves que te digo que era un lago, dice que, pues no sé si cuando los apaches y eso, que querían castigar a alguien, amarraban a la persona, la ataban de pies y de manos, la tiraban, entonces estas caían por debajo de las cuevas, porque como era un lago, no sabían en el interior qué es lo que había, se quedaban ahí, ya no podían salir, ya no flotaban, ya no, nada, se quedaban aquí estancados. Por eso también se cuenta que ahí se encontraron esqueletos. Después de que Yecora, como te comento, dicen que eran un lago, hubo un tiempo donde se cuenta que se agretó una abertura que es en el peñasco rajado, está al lado su noreste, al lado noreste de aquí de la localidad, se encuentra ese lugar que se mantiene escorrajado. Dicen que por ahí se agrietó, se abrió y empezó a salir el agua, entonces ya quedó lo que es la llanura en la pesta. Para empezar, no te imaginas que está aquí en Yecora, porque está a las orillas. Tú volteas sobre esa última calle, está sobre la avenida Juárez, al final, en frente del patio, tú volteas y pues no ves nada y vas caminando alrededor de unos 500, 700 metros, pues yo veo nada más rocas, pero llegas a un límite donde ves hacia abajo y está un inmenso para abajo, entonces ya bajas entre las rocas y ya ahí se encuentran las piedras, como te comento, tiene historia, tiene parte de aquí de la cultura y pues también está muy bonito para visitar, para hacer senderismo. Bueno, aquí estamos en la aventura, el camino es un poco complicado, lleno de matas, animales, espinas, mucho árbol y un ambiente muy tétrico rosa. Acompáñenos, vamos a ver por donde nos lleva esta brecha, este sendero, sendero, ¿no? Así que sigamos adelante y espero no nos salga aquí nada malo. ¡Vámonos! Mi nombre es René Roberto Balanzuela Balanzuela, soy el dueño de aquí del predio de la Cuegagacha que tiene historias aquí en Yécora, de los puntos bonitos que tenemos aquí en el municipio Yécora, digo yo. Cicante y ganadero y también agricultor, aquí tengo mis tierras, siembro elote, pues maíz, en el cual vendemos elote y ya pues el maíz proporcionamos para los propios animales de nosotros mismos. Aquí se llama la Cuegagacha, se dicen las historias, de hecho hay un libro aquí donde ahí expone la parte de la historia del maestro Rafael López. Aquí antes era un valle, una laguna y que una de ellas es donde aquí está una tierra que se llama la tierra del mono, en el cual una piedra está arriba de otra porque supuestamente llegó una partida o había partida antes de búfalos en esta área en aquellos años y el hijo del señor de los que vivían, en el cual aquí enfrente están las cuevas, donde vivían las familias. Estuvo buscando alimento para su familia, incluso nadando supuestamente allá al otro costado que es donde están las cabañas y el muchacho se hogó y por eso se llama la tierra, perdón, la piedra está incrustada arriba de la otra que es el papá que está esperándolo, o sea, quedó esperándolo porque el muchacho se hogó y nunca regresó. Esa es una de las historias que hay aquí en este lugar. Nunca nos han asustado, yo tengo aquí poseando estas tierras, tengo ya como 10 años con ellas que las compré y no, pues nunca, al contrario, queremos que vengan a ayudarnos porque sembramos mucho a cultivar la tierra, es lo que ocupamos, no que vengan a asustarnos. Mi compañera aquí, una amiga Mariel, que viene con usted, ella es la que tiene otra ahí que le han comentado ahí, para que les comente a ella. Es parte de cultura, tradición, historias, mitos y leyendas de aquí, de la localidad, se encuentra dentro de la localidad de Yeko. Es parte de cultura, tradición, historias, mitos y leyendas de aquí, de la localidad, se encuentra dentro de la localidad de Yeko. Podemos ver lo que son las cuevas, podemos ver la altitud que tiene el lugar, esto que concuerda con lo que les comentaba de que fue un lago, si te fijas, se ve hacia abajo todo lo hondo. Se supone que de estas áreas, de estas peñas, amarraban a la gente, la tiraban y estos caían debajo porque aquí abajo de nosotros hay cuevas y ya no podían salir, aparte que estaban atados de manos y de pies, no podían salir. Ya después, cuando les comento que se abrió esto en esta silla, el lugar que les comento que se llama, se abrió y salió todo el agua que contenía el lago este que se supone que era y ya fue donde encontraron los cadáveres abajo. Le he miedo porque son mitos y leyendas y ya hubo calaveras, hubo esqueletos, entonces pudiera presentarse algo paranormal, quizá no, no me ha tocado, pero pudiera. Ah, ¿me voy a encontrar otra vez? No, no, no. Aquí estamos un poco explorando de noche los mitos y leyendas para que no digan que tampoco no les sacamos, hasta de noche aquí, estamos aquí en las tierras de Yekora, Yekorenses. Pues un poco aquí lo que se cuenta, ¿no? Así castigaban a las personas, las aventaban, imagínense qué desesperación, ya ellos se ahogaban ahí. Pues sin más, estaba interesante esta historia, qué chingón conocer este tipo de lugares, porque uno no pensará que esto se encuentra en Yekora. Estamos arriba de un peñasco, de un piedrón, y todo esto son piedras enormes y se ven increíbles. Ahorita estamos como en aproximadamente 20 metros, no, no, unos 15 aproximadamente, pero sí se ve muy, muy chido todo. No, nomás es que era el túnel. Tómale para abajo, ya, cerquita. Pero le puedes tomar ahí, a ver, ahí se mira abajo. Este lado, hacia el lado derecho, se encuentra lo que era el conducto que les comentaba, que conecta la iglesia con lo que es la Cueva Gacha, la antigua iglesia, no, con lo que es la Cueva Gacha. Se ha ido aterrando con el paso del tiempo, pero como pueden ver, ahí todavía hay parte de lo que era la cueva. Un poco del camino, ya bajamos, complicado y más ahorita, porque aunque tengamos botas, recomendaciones, me voy a hacer con un pantalón largo, tal vez un suéter, yo no traigo, y unas botas, aunque es cierto que se va a resbalar porque ahorita está húmedo, porque llovió, llovizno, pues entonces igualmente hay que venirse con buen calzado, porque cualquier cosa que uno no sabe que pica, que se le cae, muchas espinas, pero vamos para abajo, a las cuevas. ¿Qué se imaginaría que aquí en Yecora iba a ver cuevas, no? Ni yo. Así que fuga, vámonos. ¿Qué se imaginaría? ¿Qué se imaginaría? Una tortilla de maíz. El negro que se aprecia aquí en las cuevas es a causa del humo, de la lumbre, de cuando ponían aquí en lo plano, pues ponían lumbre para calentarse, ponían fogones de leña para calentarse, y entonces al paso del tiempo se fue hollín, le decimos aquí a eso negro, se fue haciendo esa capa. Entonces ahí se puede mostrar que aquí vivió gente, que ahí cocinaban, que ahí ponían sus fogatas para cocinar sus alimentos. Pues estoy diciendo que Yecora tiene 100 años como cabecera municipal, ¿no? más todos los años anteriores desde que fue fundada por el misionero jesuita, el defonso de Yecora. Entonces tiene muchos, muchos años. Digo, 100 años como municipio, más otros tantos hacia atrás. Entonces, sácale cuentas. También se calienta la piedra con la lumbre, y yo doy cuenta que queda como con calefacción. Ajá. Sí. Por eso se ve el humo así, porque ponen la fogata, y se calienta la piedra, y ya duermos calientito ahí abajo. ¿Cuál es el documental que estaba tenido? ¿Eh? Oh, mira qué chingado. ¿Qué maravilloso? ¿Alta, saluda? ¿Por qué me traje el alato, güey? Sí, no me es gracia, güey. Andale a ti, mira. Ah, espera. En la cocina, donde antes era. ¿Quién sabe qué era? Pero, pues, ya tenemos estos vestigios de que vivían personas. Estas pruebas de que aquí, pues, aquí vivieron, ¿no? Aquí dormían y se metían, y quién sabe cuánta gente. Eso sí, no sabemos. Pero, pues, ya hace muchos, muchos, muchos años. Está chido, está muy impresionante. Será que nos estamos encontrando, pues, con todo este tipo de lugares de Yecora, el cual dan una historia, nos narran una historia de cómo se vivía antes, de qué era antes aquí. Y, pues, se abarca todo este lugar. Es bastante grande, la verdad. ¿Tú qué sientes, padre? Pues, me siento ahora sí como un aventurero entre todas las ramas, todo lo que hay aquí. Y, pues, nada. Con una vibra calmada, no se siente fea, nomás por los animales, así que a lo mejor pueden aparecer, pero, pero todo bien. Es un pedaño, vamos, hasta la wea. Oh, está muy padre, la verdad. Sí, es bueno venir, ¿no? Con mamada. Con estilo. En nada, si no tuviéramos la lámpara, estuviéramos a ciegas. Esto no sería posible. Y quiero que vean la hora que es. 6.40, raza. 6.40. Y desde las 6 a... No, no, chico. No puede ser que estén las 6.40 y estemos completamente a oscuras, güey. Apenas si las luces de la ciudad de fondo se pueden contemplar, pueden observar de aquí. Ahorita es abajo, haces tu fogatita, te haces una maruchan, te haces tu sleeping bag, y ahí no te pega ni la lluvia, ni nada, no más que si aguas con los animales. Muchas gracias a María del Puerto de esta información, por nuestro otro amigo, camarada. Muchas gracias por traernos aquí. Grandes guías, si quieren todo este tipo de recorridos, pues vengan, contacten. Aquí en la descripción van a tener todos los contactos. Y pues la verdad es que agradecido con ellos, con Yecoras, por el trato. Y pues la verdad es que nos estamos pasando bomba. Y es nuestro segundo día aquí. Hemos hecho de todo, gente. Así que, ánimo, muchas gracias por todo. Y nos vemos en la próxima. A ver si espero les haya dado miedo de perder. Hayan aprendido algo. Sale. Visiten, que vengan y prueben nuestra gastronomía principalmente, que conozcan de nuestra cultura. Pueden venir a practicar deportes también. Todo el municipio tiene algo que ofrecer. Como tenemos lugares de la sierra, aquí como Yecora, tenemos también en la parte baja, lo que pertenece al municipio, que es Tepoca. Ganar a sembrar chiltepín, a hacer vaca nora. Pues en la exportación de frutos, que es en la comunidad de Campanero. Es lo más alto de aquí, del municipio de Yecora. Es el lugar más alto. Tienen sus tierras ahí. Y pues poco a poco fueron creciendo ellos, sembrando sus árboles. Ahorita tú vas y es un trabajo impresionante lo que ellos tienen. Cuento con un grupo de turismo, Yecora, hoteles, turismo, negocios y más. Ahí ahorita ya somos más de 30 mil miembros. También cuento con una página. Yecora, ven, vive y disfruta. Todo esto lo creé en el 2018. ¿Por qué? Porque se prestaba que si tú querías rentar una cabaña en Yecora, había otras personas que tomaban fotos de mis cabañas, de las cabañas de él, de las cabañas de esta otra persona, y te las rentaba. ¿Sabes qué? Depósitame. Entonces venían aquí y no existían esas cabañas. La finalidad de este grupo y de esta página es de que tú, al venir a visitar Yecora, me pidas referencias. ¿Sabes qué? Yo voy a Yecora, mira, y me ha funcionado muy bien, fíjate. Me mandan mensajes donde me dicen, oye, le renté a fulana persona, mira, aquí tengo su, me mandó su número de teléfono, me mandó fotos de su credencial. ¿Es confiable? Claro que es confiable, le digo. Y todo lo que tú encuentres en este grupo o en la página sobre cabañas, sobre restaurantes, es verídico, es confiable y puedes venir a visitarlo con toda. También hago guías, guías locales. Entonces ahí pueden encontrar un poquito de lo que estamos explorando porque Yecora tiene mucho, es poco. Si vienen a Yecora, pues contáctenme o, pues, búsquenme, háganme una llamadita, un inbox, algo. Y pues, por todo gusto, lo acepten. Con estilo. Con estilo. Yo también. Qué bien. Con estilo. Con estilo.